La Lava Iba creciendo la lava Fue saliendo por la superficie del mar Y fue creando unas islas Muy parecidas a las islas que tenéis vosotros aquí En Canarias Muy parecidas ¿Vale? Esa es rugosa ¿Cuál es el rugoso? Esa es como bien rugosa ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Todo va a hacer cosas ¿Cómo es? Muy bien Venga, a ir pasando A ver, ¿cuál es el rugoso? La que pesa menos porque tiene más aire dentro ¿No sabías? Ahora vas a hacerlo a... Mira, está pesando Según el tipo de volcán Es de un color Escuchad Según el tipo de volcán Es de un color O de otro Igual que las personas Según el país Son más moriditos Más rubios Con los volcán igual ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Es blandita? ¿Cuál es más lista? A ver, Lola ¿Tú quedaste? ¿Ya la habéis tocado? Venga, ¿Esta ropa cómo es? ¿Esta no? ¿Esta no? ¿Esta no? ¿Esta cómo es? Es lisa, ¿verdad? ¿Esta cómo es? ¿Esta cómo es? ¡Logosa, araña, verdad? Son las cosas del mismo volcán ¿Sabéis por qué? Porque el alcalde salió primero Y tiene muchos agujeritos Y dentro de los agujeros hay aire Y estas son trozos de volcán Que le ha caído mucha tierra encima Mucha tierra encima Y la ha apretado, la ha apretado, la ha apretado Hasta que se ha hecho muy dura ¿Habéis visto? ¿Las probamos a pesarlas? ¡Sí! El probólogo nos va a pesar el peso ¿Cuál pesa más? ¿Cuál pesa más de las dos? ¿La negra o la clarita? La grande La grande ¿La negra? Vamos a verlo ¿La que pesa más para dónde se va? ¿Para abajo o para arriba? Bueno ¿Cuál pesa más? La que pesa mucho más La grande ¿Cuál pesa más? ¿Cuál pesa más? A ver ¿La cambiamos? Si pesa más se tiene que ir para abajo Claro ¡Uuuh! ¿Cuál pesa más? El peso no engaña Esa pesa más Pesa mucho más ¿Y de estas dos? ¿Y de estas dos? Mira, lo van a comprobar con otra ¿Cuál decía? ¿Qué decía? Manuel, por favor, siéntate ¿Qué decía los niños? ¿Cuál era la que pesa más? ¿Cuál pesa más? ¿Cuál pesa más? ¿De estas dos? ¿Que las dos son negras? ¿Cuál pesa más? ¿Y son las dos de las dos? ¿Cuál pesa más? ¿La lisa o la rugosa? ¿La lisa pesa más? ¿La lisa pesa más por qué? ¿La lisa pesa más? La lisa es la rugosa ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Sabéis por qué siendo las dos negras pesa una más que otra? No, yo no Porque esta tiene mucho hierro Y además, mira, no tiene poros No tiene agujeritos, no tiene huecos Y esta sí tiene muchos huecos ¿Por qué? ¿Por qué tiene muchos huecos? Porque le entra el aire Como si fuera un refresco Tiene mucho aire dentro, mucho Los agujeritos los podríamos ver con una lupa, ¿no? Claro ¿Podemos pasar? Se lo dejo a los niños que están sentados A los que están de pie, no Porque si no se ponen de pie, no se la puedo enseñar ¡Mira! Venga, ahora vamos a empezar por este lagante pesé por ahí, ¿vale? ¡Una piedra! Mira, ya verás tú Con la lupa que se ven las cosas que son, ¿cómo? Una pregunta, Hugo Con la lupa que vemos las cosas que son, ¿cómo? Muy grande o muy pequeña Pequeña Y con la lupa la vemos, ¿cómo? Grande, ya verás, mira Tiene muchos agujeros ¿Verdad? Lo vemos con la lupa O sea, la lupa es para el morado, ¿no? Pero con el aire que estaba adentro Y cuando ha llegado a la zona Claro, qué bien Que le estuveremos de la punta Oye Con la lupa con la piedra porque se araña La lupa ¿Quieres cogerlo tú? Y sale a la lupa Mira, mirá, observá Esta pesa a mí no porque tiene muchos gases Sale del botán ¿Eh? Y ya está enfriado Por eso no quema, ¿eh? Porque ya se ha enfriado Porque sale muy caliente cuando sale del botán, ¿eh? ¿Qué es chingón, eh? ¿O es la doctora? ¿O es la doctora? ¿Tiene? ¿Habéis visto qué chula? Sí Muy bien, la lupa Muy bien, Nacho, muy bien Venga, irá pasando Vamos, ahora Carmen Venga A ver, Carmen ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué chula, no? ¿Qué chula? Claro, tiene muchos agujeritos esa, ¿eh? A ver ¿Qué chula? ¿Qué chula? ¿Qué chula? ¿Qué no es lisa? ¿Qué chula? Ah, qué chula Acércala un poco Acércala a la lupa Así No, no No metes el dedo No, no, no metes el dedo ahí, ¿eh? No toquen nada, ¿vale? No toquen nada ¿Qué? ¿Vale? ¿Venga, déjame, salvo ¿Vale? Vamos a acercarse a poner la lupa ¿Ves lo ve? Venga, solo lo sé yo ¿Ves lo ve? La lupa Los vulcanes ¿Ves lo ve? ¿Ahora, no, niña, Hugo? ¿Se lo va a decir a Valeria? Grande Venga, Valeria, que está ahí ¿Qué chula? Se ve muy grande, ¿verdad? ¿Cómo se ve, mi chula? ¿Pero ve, mi chula? Grande, o pequeño ¿Cómo se ve? ¿Esa es piedra? Claro, que le tenía las piedras de los tipos de golpani, ¿verdad? Como dijo el señor geólogo. Y también nos ha traído marquillos. Unos que eran ácidos, que hacían muchos ricos, ¿no? Y otros que eran básicos. ¿Esa es rosa? Se llama Cuarto, la rosa, ¿no? Señor geólogo, la rosa se llama Cuarto. No sé cuál es. ¿Eh? ¿No tiras? ¿Cuál de ella? Esa puede ser, sí, un tipo de cuarce se llama hortosa. Eso puede ser, ¿no? Qué suerte tenemos, ¿eh? Con expertos aquí en la clase, ¿eh? Y nosotros le llamábamos a todos piedra. Pues no. Además no son piedras, son rocas. Ah, son rocas, ¿no? Las piedras son... ¿Qué estoy aprendiendo? Basta, pelo, porque el lado de la mitad. Suerte, tú puedes romper cualquier piedra, mira. ¡Hala! Ahí la vamos a partir, para que tengáis varias. ¿Varias? Para que podáis ver otras. Mira, podéis cogerlas. Más pequeñita, pero sigue teniendo agujeros. Eso no lo podemos hacer en casa, ¿eh? No. Los martillos son para los papis, ¿eh? ¿Vale? Mira, mami. Dame una. Tengo que manchar. ¿La habéis visto? ¿Vos lo has visto, no? ¿Con la lupa? ¿La habéis visto los poros? ¿La habéis visto los agujeros? Ahora mismo te va a tocar a ti campeando. ¿Te metes a la nave? ¿Cómo? ¿Con esto? ¿Un collado? Bueno, ya con los raros. ¿Has visto los poros? Le pasa como a la esponja que tenéis en casa. Que el agua entra dentro de los agujeritos y la hace flotar. ¿Sabéis cómo se llama esta roca que es muy bonita y muy especial? Sí. ¿Cómo se llama? Venga, a ver. ¿Sabéis cómo se llama? Carbón. Se parece mucho al carbón, pero no al carbón. ¿Cómo es de la frontera? Se llama pumita. Pumita. Y también se le llama piedra pome. ¿Piedra pome? Piedra pome. Y seguro que en casa tenéis un trocito. Y es una piedra muy rugosa. Yo sí tengo un trocito. Mira, Sara, acércala el oído. A ver si te está hablando la chica. Uy, mira, escucha. Las piedras abran. ¿Te hablan? A ver. Mételo otra vez porque se me habrá ido ya. Mira. ¿Te escuchas? Mira, mira las burbujitas que salen. Mira. ¿Habéis visto las burbujitas? No, no, fuera, fuera del agua. No, no, fuera del agua. Mira. ¿Veis cómo va cayéndole todo el agua que le ha entrado? Mira la burbujita que forma. ¿Ves? Mira las burbujas, ¿ves? ¿La voy a escuchar? No, no, ya sé. Irene, Rocío, Marcos, Hugo, Vicky, Miguel. Porque por dentro tiene muchos conductos, tiene muchos túneles y el agua va entrando. ¿Y sale por el otro? Y sale por los otros, exactamente. Mira, vamos dando vueltas, vueltas, va tirando todo el agua. Claro. Mira, mira cuánta agua tiene. ¿Todo el agua que ha entrado? Es igual que la esponja que tenéis en la bañera y en la ducha. ¿Vale? Recordadla. Esta piedra es muy bonita y la tenéis en casi todas las casas. Se llama pumita. ¿Pumita? ¿Vale? O piedra pumita. Como la esponja. Y mira, hay otra piedra y otra roca que me gusta mucho. ¿Otro que es el agua? ¿No es? Que tú te has puesto yo bien de agua. Otra piedra que me gusta mucho, que tiene un nombre un poco más raro, pero me encanta, que también salen los volcanes. Y esta salió de un volcán de vuestra provincia, de Huelva. ¡Huelva! Porque hace muchos, muchos millones de años había volcanes en Huelva. Porque sabéis que España estaba bajo el agua. Entonces hay unos volcanes, igual que los de Nueva Zelanda, que echaban mucha lava con forma de cojines, con forma de almohadas, que se llaman pillowlavas, con forma de almohadas. Y son unas lavas que son muy chulas porque cuando salen muy calientes por el mar, se empiezan a enfriar con el agua, se ponen duritas por dentro, por fuera, y por dentro se quedan blandas. Y tienen sorpresas. ¿Sabéis cómo se llama esta piedra? Que pesa mucho también. ¿Sabéis cómo se llama? Se llama peridotita. ¡Oh, qué nombre más raro tiene! No te preocupes, estoy hecho pepita. Peridotita, casi. Pero la peridotita por fuera es un poquito fea, es negra, como las demás, un poquito fea, no es muy bonita. Pero ¿sabéis qué guarda un secreto? Es un poquito feo. Guarda dentro a un mineral muy bonito que se llama olivino. ¿Olivino? ¿Sabéis por qué se llama olivino? A ver. Porque se parece a las aceitunas, a las olivas. A ver. ¿De qué color son las aceitunas? Verde. Verde. Muy bien. ¡Ay, qué bonita! Es verde. Por dentro. Tiene escondido olivino, que es un mineral, son cristales, verdes, y se le puso el nombre porque se parecían a las olivas, a las aceitunas. No pega, estaba así y le hemos partido con el martillo. Le hemos dado un golpe y ¡pum! Con el martillo de geólogo. Y esto es lava, que iba dando vuelta a vuelta, haciéndose como cuando cogéis una bola de barro y empezáis a moldearla, iba dando vuelta a vuelta y se iba enfriando con el agua del mar y se quedaba así, ¡pum! Y cuando el mar en Huelva y en toda España se fue, se quedaron en el aire. Y fuimos por el campo dándole golpes. Y nos encontramos un secreto dentro. Mira, el olivino. ¡Qué chuli! O sea, lo tiene la peridotita. ¿Aquí vive tú? Aquí no vivía yo. Sí. Esto es de Huelva, no es de Nueva Zelanda, ¿eh? Es de aquí, ¿eh? Es de aquí, hace muchos años que había volcanes. Eso no lo sabíamos que en Huelva había volcanes, o por lo menos los hubo. Sí, hubo volcanes. Hace ya mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. En Huelva hay un volcán debajo del agua. Hay algunos volcanes escondidos, sí, señor. Vuelvo allí. Así que ya desde rocas lo hemos visto todo. Y en los mapas, ¿qué nos encontramos? Que lo vemos con lupa, ¿qué nos encontramos? ¿Los países, no? Uy, esa es la maleta de viaje de Molly. ¿Por qué no la abre? A ver, a ver, a ver, ¿qué tendrá, qué tendrá? ¿Qué tendrá, qué tendrá? Uy, alguien me ha inundado. Carmela, da una patada a un gel. ¡Uh! Cantamos. ¡Uy! Eso necesitamos vuestra ayuda. ¿Qué es eso? Los culetes. Los culos para atrás. Para atrás. ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Esto? Sí, tierra. Ojo. ¿Qué ha salido de los volcanes? No, no. Uy, uy, no. Todas salen de los volcanes. No, no. Todas las rocas no son los volcanes. ¿Qué se te parece? ¿A ti te gustan los caracoles? ¿Qué te gustan? ¿No se parece un poco a la concha de los caracoles? Sí. ¿El caparazón? ¿El caparazón? Son unos caracoles gigantes que vivían en los mares altos. ¿Sabéis? En los mares altos. ¿No? ¿Y sabéis lo que le pasó? Que se murieron, se le cayó arcilla encima y le quedó un molde. Y ahora, y ya la arcilla, mira, ha creado un molde. Un molde. Estos son unos bichos muy grandes, unos caracoles muy grandes, que se llamaban ammunites. Los caracoles. Son unos caracoles muy grandes, sí. ¿A mí se acuerda cómo se llaman los caracoles grandes? Ammunites. Y vivían en los mares, eran súper grandes. En los mares, eran súper grandes. ¿Venga, seguimos? Mirá, que es chula. Esa es la casilla. ¿Se parece a una casilla? Estos son otros diferentes. Mirá. Mirá lo que enseñó el geólogo. Yo creí que todas las rocas eran iguales. Muy diferentes. Ya estamos callados. Para escucharles, tenéis que callaros, si no me escucháis. Pues sí, una piedra, que tiene como muchos palitos brillantes. ¿De dónde está piedra, señor geólogo? Se llama yeso. ¿Y eso? Se ha enluchado por aquí. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Esa piedra se utiliza para hacer los techos, para hacer las paredes. En nuestro techo hay... Hay yeso. ¿Hay yeso? Claro, no. Y sabéis que tiene una particularidad, que es un material, con que parezca así, es muy blando, mira. Muy blando. Con la navaja, mira cómo la arañamos. Mira, 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 mira qué más araña. Mira qué blanda es. Ha puesto la S, ¿verdad? Sin embargo, en las que hemos visto de los volcanes no la podemos hacer. En la de los volcanes no podemos arañar. Mira qué fácil esa araña, mira. Es blandita. Muy blandita, muy blandita. Se parte con facilidad. Es araña con mucha facilidad. Marlene, su patrán.